¡Juega, juega! ¡Juega, juega! ¡Juega nomás, juegue! ¡Juega nomás! ¡No hay nada, no hay nada! ¡No hay nada, no hay nada! ¡Tío, dice que el Oxide no Vistoso no se cobra! ¡El Vistoso no se cobra! ¡Escúchame, está diciendo! ¡Escúchame! ¡Juega, juega! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Juegue, juegue! ¡Dedíquense a jugar! ¡Es una pichanga! ¡Ya, tranquilos, muchachos! ¡Para ya, ya! ¡Tirado! ¡Tirado! ¡Tranquilo! No, pero si... Pero están reclamando, tienen razón, el problema... ¡Ya le dije sin comando!